The Witcher 3 en Switch es exactamente el mismo juego que ya pudimos disfrutar en otras plataformas, por lo que no esperéis encontrar ninguna mejora jugable ni nuevos contenidos exclusivos que no estuviesen disponibles en el original. Eso sí, tal y como su propio nombre indica, se ha aprovechado la ocasión para incluir todas sus actualizaciones y expansiones, algo que siempre es de agradecer, especialmente cuando son de tantísima calidad y aportan decenas de horas de aventuras adicionales. Por si queda alguien que todavía no haya tenido la suerte de descubrir el épico viaje de Geralt de Rivia para encontrar a Phil y detener a la cacería salvaje, decir que se trata de una aventura de rol y acción en tiempo real en la que tendremos que explorar un mapa de tamaño más que considerable mientras resolvemos multitud de misiones, investigamos extraños casos relacionados con monstruos, combatimos contra todo tipo de seres y tomamos durísimas decisiones con importantes consecuencias que cambiarán por completo la resolución de sus numerosas tramas argumentales, tanto principales como secundarias. Es un juego gigantesco y completarlo en su totalidad con expansiones incluidas nos puede llevar entre 150 y 200 horas. Lo mejor de todo es que nunca aburre, ya que sus misiones están tan bien diseñadas y escritas que consiguen sumergirnos de lleno en su mundo y hacernos empatizar con todos sus personajes. A pesar de todas sus virtudes, al título siempre le faltó algo de pulido en lo jugable, con un sistema de combate algo torpe y unos controles muy doscos y poco precisos que no impidieron que lo disfrutásemos enormemente y se convirtiera en uno de los grandes de la generación. Sea de un modo u otro, sigue siendo una aventura magnífica que todo el mundo debería probar alguna vez en su vida, y este relanzamiento en Switch nos da la excusa perfecta para ello, siempre y cuando lo que más nos interese sea disfrutar de sus capacidades portátiles, siendo esta su principal ventaja frente al resto de versiones que podemos encontrar en el mercado. Tal y como era de esperar, para hacer esta conversión posible se han tenido que realizar grandes sacrificios en su apartado técnico, algo que se nota especialmente en su resolución, lo que se traduce en una calidad de imagen muy inferior y que puede llegar a resultar demasiado borrosa en ciertas situaciones. La distancia de dibujado tampoco se ha librado de sus respectivos recortes, favoreciendo la aparición repentina de elementos de forma mucho más pronunciada, con una vegetación que carga prácticamente delante de nuestras narices a medida que nos movemos, y unos edificios que ganan en complejidad cuando nos acercamos a ellos. Por supuesto, las texturas son otras de las grandes damnificadas, y la iluminación no está tan elaborada, siendo las sombras las más afectadas. Y sin embargo, y a pesar de todo, sigue viéndose y rindiendo lo suficientemente bien como para ofrecernos una experiencia muy disfrutable que nos muestra su mejor cara cuando jugamos en la pantalla de la consola. Para conseguir estos resultados, Cyber Interactive ha usado multitud de pequeños trucos como aumentar considerablemente la carga gráfica durante los vídeos para mostrar los modelados y efectos muchísimo más detallados o desactivar la sincronización vertical en ciertas áreas para mantener las cosas siempre jugables. Además, por estos mismos motivos, se ha apostado por una resolución dinámica que oscila entre los 720p y los 624p en sobremesa y que en portátil baja hasta los 540p. Sobre el rendimiento, tenemos que decir que nos ha sorprendido muchísimo lo bien que suele mantener las 30 imágenes por segundo casi siempre, aunque hay algunas zonas un poco más complejas como no bigrado, donde sí que se aprecian bajones más o menos evidentes con cierta frecuencia. Finalmente, del sonido decir que se ha mantenido la misma y excelente banda sonora sin que la calidad del audio se haya visto afectada lo más mínimo, algo que también aplicamos a sus efectos y a su extenso doblaje en inglés. Por supuesto, todos los textos están perfectamente traducidos al español. Es muy difícil transmitir con palabras lo que supone jugar a The Witcher 3 en una máquina portátil, ya que ni las imágenes ni los vídeos hacen justicia a lo que os encontraréis cuando lo juguéis en directo en vuestra Switch, pero lo que sí que os podemos asegurar es que la experiencia nos ha dejado muy satisfechos y en ningún momento nos ha llegado a molestar realmente los sacrificios que se han realizado en su apartado técnico. Eso sí, en sobremesa es una historia muy diferente y si vuestra intención es disfrutarlo en un buen televisor, nuestra recomendación es que os lancéis a por cualquier otra versión, a menos que la híbrida de Nintendo sea vuestra única consola. No vamos a engañaros, es todo un lujo poder disfrutar de una obra tan gigantesca como esta en cualquier lugar y eso ya nos parece motivo más que suficiente para justificar su compra, siempre y cuando no lo hayáis jugado previamente, pues su falta de novedades hace que sea un producto especialmente enfocado a los nuevos jugadores. Sin duda, todo un milagro técnico digno de admirar que demuestra, una vez más, que la actual consola de Nintendo tiene todavía mucho por ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!